Bendiciones, miren, oígame lo que le voy a decir, se están haciendo movimientos para soltar al doctorcito y cuando digo el doctorcito, digo el doctorcito, este comentario lo hago con mucha pena porque yo tengo mucha admiración, escuche bien y se lo digo a él mismo, se lo dije cuando fui a su casa a darle una entrevista, siento mucha admiración por el doctor Nastra y lamento lo que le esté sucediendo a él, o sea, el jovencito, el hijo de él cometió un error y tiene que pagar, pagará, no pagará, de eso yo no sé porque yo no soy juez, ahora bien, el doctor Nastra no hizo nada y yo deseo que las cosas a él le salgan como él quiere, ahora bien, aquí hay una realidad, hay una situación, hay una persona fallecida, hay una madre sufriendo y sobre todo hay tres personas atracadores que no están arrepentidos y esto lo voy a explicar, miren, los movimientos que se están haciendo, que no sé si esos movimientos son propios del doctor Nastra que está invirtiendo su dinero, a lo mejor es el mismo que su padre o si hay otros sectores amigos de él que están aportando, pero los movimientos que se están haciendo y los abogados que están contratando son con el propósito de darle para afuera al doctorcito, aunque ustedes vean que dentro del expediente se ha removido estas personas, este abogado Carlos Barcácel, que es, con todo respeto, pues se merece, él vive defendiendo, él fue quien defendió a Moliné, aquel joven que, aquel joven que le quitó la vida al niño llena a Ibar en aquel tiempo y yo me lo encontré como tan, ay, tan repugnante, pero ese es su trabajo y yo lo respeto como tal. Y este hombre es temerario en los tribunales porque es capaz de cualquier cosa en ara de soltar su defendido, aunque sea culpable o sea inocente. Bueno, ese es su trabajo como abogado. Vamos a leer un poquito de lo que está pasando para poner en contexto a ustedes cuál es la intención que tienen los abogados y la persona que contrataron los abogados para poner en libertad específicamente al doctorcito. Aquí dice, el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener la sentencia condenatoria dictada en contra del grupo y que se mantenga en prisión y que se mantenga la prisión que pesa en su contra. La segunda sala penal de la corte de apelación, esto lo llevaron a una corte de apelación, o sea, apelaron el caso de la sentencia de los 15 años que le echaron al doctorcito, no me acuerdo cuántos años, creo que 30, los repartieron muchos años entre nosotros dos. La segunda sala penal de la corte de apelación del Distrito Nacional dejó en estado de fallo la decisión de anular la sentencia que condena a Welding Vincent Calmona, conocido como el doctorcito, a 15 años de prisión y otros dos por su participación en la muerte del joven Joshua Fernández. Fíjense cómo el Distín da esta información. Hablan del doctorcito y otros dos. Parece que el periodista tiene un sentido. ¿Qué pasa? Que aquí lo que se hizo fue que el Ministerio Público solicitó que se mantuviera la pena, la misma pena que se le dictó cuando se le dictó sentencia donde se condenó a 15 años al doctorcito y a 30 o 40, a 30 años a Luisito y a Chiquito y compañía por acciones. Y entonces ellos dejaron en estado de fallo. ¿Qué significa en estado de fallo? En estado de fallo es que el tribunal va a deliberar y va a analizar y va a calcular porque pudieron verlo hecho ahí mismo. Dicen, no, 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 se mantiene la sentencia. No, no la mantuvieron y no estoy especulando. Estoy diciendo que hay intención de soltar al doctorcito y esto lo lamento de que yo esté dando esta información porque estoy hablando de una persona que yo quiero mucho. Pero la verdad ha de ser dicha. Así le voy a poner de repente a un canal de eso. La verdad ha de ser dicha. Bueno, el tribunal presidido por Rosalba Garit Holguín e integrado por Teófilo Andújal y Delio Germán fijaron para el 31 de octubre la lectura. Oye, pero ¿y por qué tanto tiempo? Falta un mes para eso, 31 de octubre, el mes, 31 del mes que viene, la lectura de su decisión de si confirman la condena. Ordena la celebración, de nuevo, oye la potestad que tiene esta corte de apelación, confirmar la condena. Ordena la que cumplan la condena que le dictaron o si por el contrario dictan su propia sentencia. O sea, dicen la lectura de su decisión de si confirman la condena, ordena la celebración de un nuevo juicio o si por el contrario dictan su propia sentencia. Las atribuciones que tiene este tribunal de apelación es asombrosa. Ellos pueden confirmar la condena, pueden ordenar un nuevo juicio o pueden editar su propia sentencia. Aquí solamente, dense cuenta que aquí solamente ganan, ganan los imputados. Porque dice, hay tres opciones. O confirman la condena, o se celebra nuevo juicio. Escuche bien. O confirmen la condena, o se celebra nuevo juicio, o dictan su propia sentencia. ¿Eh? Pero ¿qué es lo que el Ministerio Público está pidiendo? El Ministerio Público está pidiendo que se cumpla la condena. No está pidiendo que se le... Porque el Ministerio Público yo creo que lo que debe de pedir es, bueno, que se le ponga más. Porque si ustedes están pidiendo menos, entonces nosotros vamos a pedir más. Digo yo, debiera de ser así. Pero el Ministerio Público dice, no, que se cumpla la condena. Entonces ahí lo único que ganan son los imputados. Entonces, vamos a ver aquí. Durante la audiencia de recursos de apelación, los abogados del doctorcito Allison de Jesús Pérez Mejía, chiquito, condenado a 30 años de prisión, y Luis Alberto Luisito Brito, condenado a 20 años, solicitaron a los jueces anular la sentencia dictada en su contra. Los doctores, Carlos Barcácel. Miren, señores, cuando buscan a Carlos Barcácel, buscaron a un hombre que transforma. Buscaron al mejor. Es un tipo que a mí no me gusta. No lo voy a calificar bajo ninguna circunstancia, pero ese tipo es capaz de transformar una sentencia mala en buena y una buena en mala. Y lo buscaron y está haciendo su trabajo. Ahora, ¿él es el abogado de chiquito? No. Porque chiquito no tiene dinero con que pagarle a Carlos Barcácel. ¿Él es el abogado de Luis? No. Porque Luis no tiene dinero con que pagarle a Carlos Barcácel. Él es el abogado del doctorcito. Bueno, seguimos. Los doctores Carlos Barcácel y Jaime Caonabo Terrero consideraron que en la sentencia dictada por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional el pasado 24 de abril, se violaron normas relativas a la orabilidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio. O sea, ¿están condenando hasta qué? Hasta cómo se publicitó el juicio. Y cómo ellos dirán que hay una condena previa cuando tú presentas al imputado diciendo que fue culpable, aunque ya está condenado. Bueno, así mismo, pero así son las cosas. Así mismo, pidieron al tribunal anular la sentencia para que se conozca el juicio de nuevo desde cero. No. Hay peligroso que se conozca ese juicio desde cero con Carlos Barcácel, que debieron que el doctor o quien sea o que lo haya buscado, debieron de haberlo buscado desde el inicio, porque este hombre no va a ser igual. Porque él ahí es un comejuez. Yo le digo el comejuez. Así mismo pidieron al anular la sentencia para que se conozca de nuevo el juicio de cero. Por otro lado, el tribunal, el tribunal distinto al que ordenó la sentencia condenatoria. Claro está, porque ya el tribunal que lo condenó, lo va a volver a condenar de nuevo. Él pide que otro tribunal sea el que lleve a cabo este juicio. Mientras que el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener la sentencia. O sea, el Ministerio Público lo que ordena es lo mismo. No dice, ¿por qué? Porque aquí en esta apelación el Ministerio Público, yo no sé que algún abogado me diga si tenía la autoridad como para pedir que se le aumentara la sentencia en un juicio de apelación. No sé, que los abogados me escriban. Chiquito y Luis al tomar su turno en la corte alegaron. Ay, 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 ya comenzó la manipulación. Escuchen bien. Chiquito y Luis al tomar un turno en la corte. Alegaron que no fueron bien asesorados por sus anteriores abogados sobre lo que tenían que decir en el tribunal de primera instancia donde fueron sentenciados. Chiquito y Luis, Chiquito declaró en el tribunal que quiere que se haga justicia, ya que él quiere salir de prisión debido a que él tiene dos hijos y que además tiene dos semanas con disipela. Eso no viene al caso, yo no sé para qué dice eso. Disipela, eso es, o es una enfermedad contagiosa, eso es lepra. Oye lo que Chiquito pide. Escuchen lo que Chiquito pide, que aquí es que yo me quillo, porque me quillo. Chiquito pide que se le ponga en libertad porque él tiene dos hijos. Porque él tiene dos hijos y porque tiene disipela. O sea, él dice, te lo voy a leer de nuevo. Chiquito declaró en el tribunal que quiere que se haga justicia, o sea, que se haga justicia. Si es que se haga justicia, ¿cuál es la justicia que tú quieres que se haga? Que fuiste a una discoteca, andaba con el doctorcito, andaba con Luisito, andaba cometiendo fechoría porque ya habían hecho fechoría. Y tú quieres que se haga justicia. ¿Y cuál es la justicia que tú quieres que se haga? Que te pongan en libertad, ¿para qué? Para cuidar tus dos hijos. ¿Y para qué más? ¿Mantenerlo con qué? Atracando. Lo primero que yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser restaurado, todo el mundo tiene derecho al arrepentimiento. Pero es lo primero que tú tienes que hacer, mi querido amado, chiquito. Dile a este pueblo que tú estás arrepentido de haber participado en eso. Chiquito, escucha lo que te voy a decir. Chiquito, dile a este pueblo que tú estás arrepentido y que pide perdón a la madre de Joshua, que tú pides perdón a la madre de Joshua, que así yo digo, wow, el tipo está arrepentido y pide perdón. Pero ni siquiera tú te arrepientes. Solamente que tienes dos hijos. ¿Y cuántos atracadores no tienen dos hijos? Y por eso hay que soltarlo. Mientras que el doctorcito dijo que no es cierto que él siempre se mantuviera en el vehículo el día que ocurrió el hecho de sangre y que él llegó a entrar a la dicoteca Kisbal. En tanto, Bertina de Sena, madre de Joshua, declaró a la corte que aspiraba a una mayor sentencia. La pobre madre entiende lo mismo que yo entiendo, que le echaron muy poco porque hay una vida que está perdida. Era una asociación de malhechores, una partida de personas que andaban haciendo fechoría, delinquiendo y que sobre todo, todo el mundo comete errores. No están ninguno arrepentidos. Me duele este comentario. Independientemente de todo, aquí hay una víctima, porque yo sé que vienen los comentarios, pero la víctima es Joshua la víctima. Oye, antes de poner ese comentario, porque hay mucha gente que por el video o por la mitad dice, pero la víctima es Joshua, ¿sá que lo tú estás hablando? Bueno, pues yo lo estoy diciendo aquí. Mire el video desde hasta ahora. La víctima es Joshua y la madre que está viva es la víctima, porque los muertos ya muertos están, no sienten. La madre que está viva sufriendo en carne propia la pérdida de su hijo es la víctima. Pero también hay que decir que los familiares, escuche bien, los familiares de los atracadores perversos también son víctimas. O sea, son menos víctimas porque aquella perdió su hijo, pero aquellos que estaban en su casa quizá trabajando y que recibieron la noticia de que su hijo fue ahí atracando, le quitó la vida a uno. Bueno, pues ese familiar también es una víctima. No tan víctima como la madre, pero sí también una víctima. El doctor Nastra es una víctima de todo esto. Ahora bien, pienso que el doctor Nastra está moviendo cielo, mar y tierra para que le suelten su hijo para ser feliz. Pero por el amor de Dios, porque ni Chiquito ni Luis van a salir de la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué no van a salir de la cárcel? Lo digo. Lo digo. ¿Por qué no van a salir de la cárcel? Bueno, porque aquí hay, mire, entre las leyes y la justicia hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que las leyes son para los ricos y la justicia son para los pobres. Probablemente aquí se le aplique la ley al doctorcito y le reduzcan la pena, quizás a pena cumplida o a dos años de cárcel, qué sé yo, para que se vaya para su casa. A nada. Pero a Chiquito y a Luis le van a aplicar la justicia porque son pobres y el pobre no sale así de la cárcel. El pobre ni el que no tiene relaciones no sale así de la cárcel. Cuando usted ve un rico preso, cuando usted ve una gente como los banqueros que estaban presos, cuando usted ve gente como Pablo Ross que está preso, fue que hicieron algo, dice extra lo que hicieron, ni siquiera, escuche lo que les voy a decir, no crean que esa gente, esos periodistas como Pablo Ross y esos banqueros, os estoy hablando mucho, no sé, no están presos por lo que hicieron, están presos por algo más que le hicieron a una gente que no debieron de haberle hecho. Se lo dejo hasta ahí de tarea. Yo, desde mi punto de vista, como hombre cristiano que soy, apelo a que la justicia divina sea la que se manifieste aquí. Yo no estoy de un lado ni del otro. Yo deseo paz y amor para la madre de Joshua. Deseo tranquilidad para el doctor Nastra. Pero la pregunta que yo le hago a mi amigo, que con ese abogado que buscaste, a Carlos Barcácel, ¿tú vas a ser feliz con el muchacho? Bueno, andan muchísimos muchachos como él haciendo fechoría, pero ¿tú vas a ser feliz teniéndolo en tu casa? Aún sabiendo que él participó en un acto tan bochornoso y tan delictivo como ese de quitarle la vida a un jovencito que estaba compartiendo el día de su cumpleaños. ¿Tú vas a ser feliz con eso? Bueno, de verdad que yo no quiero ni juzgar ni condenar al amigo. Es solamente algo que yo dejo en el aire. Es algo que yo dejo en el pensamiento de la gente. Yo creo que lo primero aquí que debieron haber hecho estos tres jóvenes condenados, acusados, acusados y condenados, pues ya están condenados de haber cometido un hecho bochornoso. Lo primero que ellos tienen que hacer es, antes de solicitarle que porque tienen hijos, es pedir perdón y arrepentirse de hacer esto más para que puedan en algún momento restaurar y reconciliarse con la sociedad. Eso es lo primero que tienen que hacer, no decirle que, no, que yo tengo que estar en mi casa. Usted no tiene que estar en su casa porque usted le quitó la vida a una gente. Ahora, muchos de ellos van para su casa. Yo creo que el doctorcito o va, complicó poco o va para su casa. ¿Por qué? Bueno, porque así son las cosas. El poder, el poder puede mucho y el poder se impone y el poder va a imponer sus reglas. Y ahora todo otro movimiento que se están haciendo en los tribunales probablemente haya jugada en home. Bueno, a lo mejor yo esté equivocado y puede suceder de que la justicia diga, no, 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 ya es pena. La pena que se le aplicó está bien. Ellos cometieron un error. A lo mejor sea así. Y ojalá no sea así por el bien del doctor Natra, pero ojalá sea así por el bien de la mamá de Joshua. Yo no sé, porque hay que estar en cada uno de sus sufrimientos. Cada sufrimiento es diferente. Yo apelo a la justicia divina. Yo creo que ellos deben, desde la cárcel, buscar de Dios porque están haciendo daño. En la cárcel, donde estén, si no se arrepienten, van a pasar un momento muy amargo. Peor que el que están pasando ahora. Desde mi punto de vista y esto es una opinión muy personal, el doctorcito va a salir libre en poco tiempo, desde mi punto de vista. Chiquito y Luis se van a chupar un poquito más de cárcel, aunque también van a salir en poco tiempo después. Porque hay que aplicar la justicia y a alguien se le va a pegar un fao. Y le voy a decir algo, que ese crimen no se va a quedar impune. A alguien le van a dar en ese crimen. Y yo creo que al que le van a imputar es a Chiquito y a Luis. El doctorcito lo van a descargar porque el doctorcito no fue quien disparó. Y eso es lo que Carlos Barcácel va a demostrar. Se sabe, todo el mundo, la sociedad sabe que el doctorcito no disparó contra Joshua. La sociedad sabe eso. O sea, un buen abogado lo saca. Yo siempre lo dije. Yo dije, un buen abogado saca al doctorcito porque él lo disparó aunque no hubiera con lo que dispararon. Entonces, eso fue lo que se buscó ahora. Un buen abogado. Por lo que yo creo que una justicia, una justicia donde las leyes se apliquen como deben de aplicarse y que los abogados puedan demostrar, el doctorcito iría para afuera. Y yo creo que va para afuera. Y me alegro por el doctor Natra, aunque me entristezco por la mamá de Joshua. Vamos a hacer oración por el doctor, que yo sé que todavía está en sufrimiento. Y vamos a orar por la mamá de Joshua y por la familia de Joshua, por la madre, la abuela del doctorcito, por toda su familia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te amamos y te glorificamos, Padre. Y te damos gracias, Señor. Señor, te pido que le dé paz al doctor, que le dé paz, tranquilidad y que todo salga y que si él sale ganancioso de esta causa, el pueblo no lo juzgue porque puede venir a que sea juzgado él mismo por la sociedad. Te pido que le dé tranquilidad. Es un muchacho que trabaja, es un hombre que a mí me agrada porque veo que es una persona sana, que no es una persona rencorosa. Te pido también por los imputados, Señor. Toca el corazón para que se arrepientan, Señor, y que no vuelvan a cometer esos hechos delitivos y a causar dolor. Señor, te pido por la madre de Joshua, lleva tranquilidad a su vida porque ya el hecho está, ya el hecho no se puede retornar. Hay una realidad y es que tu hijo ya no está. Así es que recibe paz y cógelo con tranquilidad cualquiera que sea la determinación de la justicia terrenal, porque la justicia terrenal nada vale. Lo que vale es la justicia celestial. Dios te bendiga. En el Senado de la República Dominicana, día a día, hombres y mujeres trabajan arduamente para representarte, actuando permanentemente, de manera incluyente y participativa, cumpliendo con la aspiración ciudadana, con la sociedad dominicana y sus provincias. Un nuevo Senado está a la vista de todas y todos, legislando, fiscalizando, representando. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. ¡Gracias! 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 Neville Payne es la solución! Neville Payne, deja que te toque. Gracias. 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 Teléfonos 845-775-4691 y el 845-232-5260. Conás, Furniture, Nandatres, la ballena de los... Gracias.